Tras años de reivindicaciones, el molino del barrio de los Molinos, en Lanzarote, ya cuenta con nuevas aspas, nos vamos a trasladar a uno de los barrios más bonitos de España para conocer, Sara Duarte, este proceso de restauración. Buenos días. Buenos días, Estivali, buenos días, Canarias. Y así es, y en estos momentos también de una realidad y un futuro incierto, queremos abrir esta ventana al pasado, concretamente al siglo XX, fecha de creación de este molino que tengo a mi espalda. Es un fiel reflejo de nuestras tradiciones y costumbres que no hay que dejar desaparecer, por eso hoy luce así, con estas nuevas aspas. Está con nosotros Eugenio Robaina, concejal de obras de Teguise. Buenos días, Eugenio, gracias por atendernos. Cuéntanos, años de reivindicación que por fin empiezan a ver estos resultados. Muy buenos días a todos. Teguise, Lanzarote, Canarias, en este momento, pues sí, la reivindicación de este grupo de gobierno, del gobierno de Osvaldo Betancor, es una reivindicación de nuestro patrimonio aquí en la propia Villa de Teguise. Ahí tenemos el castillo Guanapá y la molina que también está acabada, el empedrado. Y nos falta por fin este molino, este molino que lleva muchos años, más de 60 años, me dice la gente, sin ver esas aspas. Un molino que prácticamente se usaba para moler, pues en este caso, el gofio, el millo, el trigo, todo lo que venían, pues los lugareños, la gente del lugar, la gente no solamente de la propia Villa de Teguise, sino la gente de los pueblos colindantes. Así es, porque desde el año siglo XX hasta ahora ha llovido bastante, ha tenido tiempo de deteriorarse, por fin lo estamos viendo restaurar. Además, vemos ahora las aspas, las aspas le faltan una tela, vemos que la parte superior se moverá según el viento. Explícanos esta maquinaria que está en esta recta final. Sí, la verdad que es un molino de verdad, todo el mundo a lo mejor cree que es un molino de mentira. O sea, es un molino de verdad donde se va a poner para el tema turístico, para los niños, para el colegio y demás. O sea, esas aspas, pues se lleva una lona donde se empezará a mover cuando empiece lo que es la piedra adentro. También toda esa cúpula dará vuelta según cómo venga el viento, si viene del sur, del norte o del sureste. Y la verdad que es espectacular porque ya hemos visto en la molina lo mismo y la verdad que es espectacular. Si se conserva algo, porque estamos viendo que se está restaurando, pero si se conserva es la piedra. O sea, justo estábamos hablando ahora mismo de la piedra que molerá ese millo. ¿La piedra es la misma auténtica que se encontraba en este molino? Sí, sí, no solamente la piedra, sino toda la estructura que hay dentro se ha recuperado mucho. Prácticamente todo lo que había dentro se ha restaurado, sobre todo lo que es la piedra, lo que es el interior. Hombre, las aspas son nuevas. El molino también va a tener una iluminación, una luz indirecta, porque por la noche se va a iluminar desde abajo hacia arriba. La verdad que va a quedar muy bien, la restauración va a quedar muy bien, muy bien. Y la verdad que la gente de Teguice, de Lanzarote, va a estar muy orgulloso de tener ese molino y la molina ya en funcionamiento aquí en la propia villa de Teguice. Es decir, se va a restaurar también el entorno próximo. ¿Y qué supondrá esto para uno de los denominados pueblos más bonitos de España? Vamos a ver, vamos también con personal de empleo, vamos también a descentrar todo lo que es la zona para personas con movilidad reducida, evidentemente. Llenar un poquito de plantas, de jardines, pero para uno de los pueblos más bonitos de España es un atractivo más. Un atractivo más. Ayer, por ejemplo, en el mercadillo de la villa de Teguice, más de 14.000 personas. Estamos volviendo a los datos antes de la pandemia, ¿sabes? Turistas que vienen a Lanzarote, estos son fondos europeos, fondos que vienen de Europa. Y valga la reivindicación para que los europeos que ponen fondos vengan y vean dónde se invierte el dinero, en este caso en la villa de Teguice. Muchísimas gracias, Eugenio, por atendernos y por contarnos esta realidad. Una inversión, como hemos escuchado, llevada con fondos europeos y colaboración del Cabildo de Lanzarote para no perder nuestras señas más identitarias. Y estivales, ¿estarás de acuerdo conmigo? Que además es que luce preciosa esta restauración. Claro que estoy de acuerdo contigo, Sara. Y motivamos para visitar ese rincón tan maravilloso de la isla de Lanzarote. Gracias. Buenos días.